Pelota que va sacando en el fondo El equipo de Nacional allí van jugando Últimos 30 segundos de este primer tiempo Ailateral, Ailateral ahora que favorece Al bolso, va a tocar la pelota a la borda Sobre la punta derecha 45 minutos con 40, todo indica Que se va en 0 a 0 la primera parte Aquí en el Gran Parque Central, se prepara para jugar La pelota a la borda, va tirando hacia adelante El número 2, pelea por la pelota En zona de ataque Neves, tiró para Cándido Busca dentro del área y marca Marca en el fondo el equipo Carbonero Va saliendo sobre el sector derecho Con la pelota, Peñarol con Giovanni González Atención porque viene largo envío para Canovio Se viene Peñarol, que se quiere ir ganando El primer tiempo, arranca Canovio Se mete al área, jugó para el Canario Volvió para Canovio, está Gol Gol De Peñarol Canovio, Canovio Canovio, número 16 Agustín Canovio, con una contra mortal Un gol psicológico para el equipo tricolor En el cierre del primer tiempo Peñarol, Peñarol que había sido superior Por el primer tanto del partido Agustín Canovio, gran pared con el Canario Martínez Y Peñarol, Peñarol gana 1 a 0 en el parque Relata Nicolás Barreto ¿Qué jugaba Peñarol? Trindade recuperando una pelota Se sacó un jugador de encima Hizo en carrera, se la dio a Canovio Este se la dio para Agustín Martínez Volvió para Canovio y lo fundió Al golero para decretar el primer tanto Lo merecía Peñarol Por eso se puso en ganancia Que mazazo le dio a Nacional Justo cuando se apagaba el primer tiempo Irse en ganancia ahora El conjunto carbonero El optimismo cambia Y se va a tener que encarar de otra manera La segunda parte Hizo todos los méritos Peñarol Para conseguir este gol Lo cierto que arrancó Con una recuperación de Trindade Le da una pelota bárbara para Canovio Y con el manual del contragolpe A pura velocidad Agustín Canovio Se sacó hombres de encima Y tras la pared de Álvarez Martínez Saca un remate Ante la salida de Rochette Para colocar el balón arriba Peñarol Con un golpe psicológico bárbaro Sobre el final del primer tiempo Hizo los méritos Y termina encontrando el 1-0 En el parque central Tercer gol en esta edición De la Copa Sudamericana Para el jugador de Peñarol Con la 16 Agustín Canovio Están escuchando Fútbol Multimedia A través de www.montevideoonline.com Bien, perfecto Hasta el minuto 95 Este partido Aquí en el gran parque central Va a buscar la pelota En la mitad de la cancha El conjunto de Peñarol Atención Porque se vienen con balón dominado Descarregaron sobre la izquierda Le va tomando Valentín Rodríguez Arranca el número 17 Se mete Rodríguez Dentro del área Gran jugada Hasta el segundo Tiro Gol Gol De Peñarol De Peñarol Rodríguez Rodríguez Valentín Rodríguez El botija El botija Tremenda patriada Tremenda jugada Se dejó tres hombres Por el camino Se metió dentro del área Y por los canios Por los canios De Rochete Para poner el segundo gol Del partido Para hacer justicia Con el trámite Para que Peñarol Prácticamente Liquida la serie Valentín Rodríguez El botija Y el 2 a 0 Relata Nicolás Barreto Y agarró la pelota Cerca de la mitad De la cancha Fue sorteando jugadores Dejando Por el camino A uno Dos Tres jugadores Se metió dentro del área Y como si fuera El más experto de todos Definió como los mejores Para liquidar Lo que es este partido Peñarol Dos Nacional Cero No sé si lo merecía ahora Lo cierto que el gol Valió Rodríguez El gurí El segundo gol de Peñarol Un gol juvenil Para liquidar el partido Tremenda la jugada Individual de Valentín Rodríguez Sacándose hombres De encima Dribriando como si fuera Experto Como si fuera un viejo Puntero Dentro del área Una gran definición Entre las piernas De Sergio Rochete Peñarol Que le quedaba corto El 1 a 0 Por el rendimiento Durante todo el partido En el mejor momento De Nacional Que insistía por empatarlo Encuentra el segundo Y liquida el partido En el Gran Parque Central Primer gol Para Valentín Rodríguez El recién ingresado Tras el gol Recibió una amarilla Están escuchando Fútbol Multimedia A través de www.montivideonline.com.v Bueno señoras y señores Gol de Valentín Rodríguez Que golpaso esto Para Nacional Yo creo que ni el más optimista De Peñarol Ni el más pesimista De Nacional Podría imaginar Este resultado 2 a 0 Gana el Carrebonero Pone un pie y medio En los cuartos De final de la copa Con Mebol Sudamericana Realmente muy cuesta Arriba para Nacional La pelota la tiene En el fondo Rochette Va a salir el arquero Tira largo Pelotazo Viene sobre el sector izquierdo Va desesperado Nacional A buscar un gol Que realmente vale poco Vale poco Si Nacional consigue un gol Ahora Porque va a estar obligado De todas formas A hacer dos goles En el campeón del siglo Pero además Fijate Nico Le hizo la misma receta Que en la primera parte Cuando se ahogaba La primera parte Llegó el primero Carrebonero Cuando se ahoga La segunda parte Llega otra vez El gol del Carrebonero Y ahí Lo puso En ganancia Al conjunto Mirasol Se viene Con la pelota Nacional Manejó Campos Sobre la izquierda Va hasta el fondo De la cancha Corta el equipo Carrebonero Para salir Con balón dominado Allí levanta La pelota Peñarol Atención Porque quedó largo El pase La recupera el bolso Va a llegar al centro Envió al área Cabezazo ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vergézio! ¡Gol! De Nacional Vergezio ¡Gol de Nacional Vergezio! El número nueve El argentino Luego de un centro Que vino de Carrebonero Sobre la punta izquierda Vergezio Consigue un gol Consigue un gol Importante En lo anímico Para el bolso Gonzalo Vergezio Descuento Nacional 2 a 1 Clásico Relata Nicolás Barreto Y lo pedí a vos Nico Llegó el descuento De conjunto Tricolor Vergezio De espalda Sin mirar Ni siquiera A donde Cabeceaba Solo atinó Dawson A mirar Que entraba Esa pelota El descuento Que ahora dice Que para el jueves Va a estar Para alquilar Balcones 2 a 1 Se pone el partido Gran pase de Carvallo En la exigencia En la salida Del conjunto Carbonero 2 a 1 Que linda la cosa Para el jueves Que viene Un gol Que le da luz De esperanza Para el partido De vuelta Nacional Gran recuperación Un error En la salida De Peñarón Una gran recuperación De Felipe Carvallo Que metió Un centro preciso Para que Gonzalo Vergezio Haga lo que tiene Que hacer Anticipar A los goleadores Casió lejos De Kevin Dawson Nacional Un gol en la hora Para llegar con vida Al partido de la revancha Estás escuchando Fútbol Multimedia A través de www.montemideonline.com.au